¿Qué significa tener una cosmovisión cristiana? ¿Qué tiene que ver la fe con la vocación y con el trabajo? ¿Y la vida espiritual? ¿Qué relación tiene con la soltería, con el noviazgo, con el matrimonio? Esas son algunas de las muchas preguntas que queremos responder en el próximo Congreso para Jóvenes, Espiritualidad en la Vida Cotidiana. Te esperamos el próximo 5 de noviembre, sábado, con el pastor Sugel Michelén, de la República Dominicana, pastor en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Para más información y para inscripciones, te invitamos a que visites la página web jovenesiege.com. Te esperamos. ¡Gracias!